Amigos, ¿cómo andan? Arranco la nueva recorrida, entonces... Alcorta Shopping. Navidad muy Alcorta. Igual Navidad. Estamos en la primera semana de Enero. Ya tienen que ir renovando. Un día espectacular, ¿eh? 49 grados. Realmente, no sé. No, ¿cuánto tenemos? ¿Qué temperatura tenemos? Lleva a ser como 25 grados, ¿no? Sí. Hace calorcito. Vamos a estar viendo los precios del Carrefour House. De Paseo Alcorta. Igual podríamos ir al baño, ¿no? Primero. ¿Sí? ¿Querés ir al baño primero? Sí. Vamos a mojarme el pelo. Muchachos, hicimos una parada técnica. Acá en la que es la entrada de estacionamiento. Este, antes de ser un baño. Pero bueno, están cerrados porque están arreglando. Primero nivel. Detrás de la luz. Tenemos otro baño. Están arreglando. Queremos hacer una parada técnica antes de entrar al Carrefour. Pero bueno, seguimos. Estamos en el primer piso que es todo shopping. Ropa. Vamos a buscar misión. Misión baño. Tenemos que ir a buscar, sí, el baño. Pero evidentemente lo tenemos que ir a buscar arriba, al primer piso. Y en el piso de abajo está el Carrefour. Así que seguimos la recorrida juntos. Muchachos, ¿vamos a subir por acá? Sí, subimos por acá. Pero echame y subimos. Vamos a subir. Si les gusta el video, si les gustan las recorridas en distintos supermercados. Esta vez tocó paseo al corte, al shopping. Ya saben, suscríbanse. Denle like al video. Dejen comentarios que leemos todo. Y seguimos, seguimos con la recorrida. Como corresponde, como tiene que ser. Hay aire, ¿eh? Hay aire acondicionado. Está lindo. Acá adentro está lindo. La verdad que no nos podemos quejar. Tascani, a ver Tascani. ¿Qué dice Tascani? La camisa de Tascani. ¿Cuánto dice? 95.000. 95.000 la camisa. Dejame, pongo una remera. Esta está linda igual. Esta está linda, pero dice... 79.000. Espectacular. ¿Qué dice? 47.000. 47.000. El vestido... El vestido, 40.000. Pero el mismo vestido, con la misma tela, lo podés conseguir. Sí. Más barato en 11. 47.000. En Simón, chicos. A ver, en Simón, ¿qué precios tenemos? ¿Qué dice? Remera, sudadera, 38. 38.000. Esa camisita pude armar. La primerita ahí. Esta me gustó. Esta me gustó, pero porque es mi color favorito. Sí, está bueno. Me gustó. Pero bueno, busito. Short de baño. Megros, hasta 70. Las medias. 9.500. Mira que tenemos acá. Asiento de lujo. Y acá tenemos... El cartón que ponen es 3 cuotas sin interés. 6 cuotas sin interés. 12 cuotas fijas. Mira que ya están los trajes. Impresionante. Un pantalón, ¿no? Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, lo que vamos a hacer es ir directamente al Zara. ¿Vamos a hacer eso? ¿Por qué el Zara? Y porque en el Zara puede ser que encontremos precios un poquito más razonables. Vamos a ver qué es lo que encontramos. En vez de estar viendo, no sé, en dónde. Locales más caros como Estiqueta Negra, Tastán y ya vieron. ¿Cuánto estaba una camisa? 78.000. Más. A ver este. Este es el sector de mujer. Ah, sector de mujer. 71.900. Ah, bueno, bueno. Está linda. Mira este cortito. Uh, este más para... 63. ¿63? 63. 63 también. Este es más para invierno, me parece, ¿no? Es grueso este. Ah, y este está lindo, mirá. 56. 56. Miren lo que es el color de esta musculosa. Ese color chocolate mousse. Cuando piden chocolate mousse en la heladería y te viene así. ¡Qué lindo color! ¿Qué verde? Hasta 20. Verde militar. 19. 19.500. 19.000. ¿Qué verde? Negro y gris. Qué linda que está. Me encantó. ¿Te gustó esa? Mirá, 72. 71.000. ¿Cuánto están estas? 17.000. 17.000. Mirá, y si no así, más cuello bote. 32.000. Casi 32.000. Y esta que es negra lisa. A ver, la negra. Ah, es negra lisa. Claro, negra lisa, perfecto. El body, ¿cuánto está el body? ¿No dice? No. No, no tiene etiqueta. ¿Y si no el pantalón de atrás? 62. Ah, este está 68. 68. ¿Cuánto? Este está 43. ¿43? Con botoncitos. Muy linda. Muy linda. ¿Ya la de hombre? Pero mirá la cantidad de cosas que hay de mujer todavía. ¿Ese cuánto está, por ejemplo? ¿Quién? 31.000. 315.000. Está bueno. 315.000. ¿315.000? ¿Este pedacito de tela? Sí. Parece un montón igual. A ver los zapatos de esto. Hay colores, pero bueno, igual. ¿Estos zapatos cuánto están? 36. Ay, no dice. ¿Cuánto dice? No, no dice. El atrás tampoco. No tiene precio. De ahí viene esta camión. Acá, a ver. 56.000. Este, a ver. 56.000. Pero este está lindo. ¿De atrás? Bastante simple igual, pero. Este es muy lindo. Es que así me gusta. Me confletito así. Quedan muy lindos. De negro, mamá. A ver. ¿Este cuánto sale, ah? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad dice? 104.000. ¿Esto es cómodo? No, está muy chiquitito. ¿Cuánto está esto? ¿No puede salir más de 10 lucas? No. Bueno, 9. 9, perfecto. Encontramos una oferta, chicos. Sí. Bueno, ahora el truco está en hacer lo siguiente. Como estamos en el verano, hay que aprovechar y comprarlo de invierno más barato. Este, por ejemplo, ¿cuánto está? 60 lucas. Mirá que es. Grueso, grueso, ¿eh? Sí. Un calor que da esto. Grueso, grueso. Y esta campera, campera esta, de 72 te dice que está 50 lucas, está bien, es de chico igual, calle de chico, pero. Y acá, este, mirá, camperón gigante. ¿No dice? No, le arrancaron el precio. Le arrancaron el precio. Mirá que es la campera. Remerita, better version of myself. ¿Cuánto está? 39 mil. Bueno, soy de la recorrida que a ustedes tanto les gusta. Mucho, chicos.